Menem se convirtió en el hecho maldito del peronismo, una mancha venenosa, un recuerdo vergonzante, pero yo te aseguro que los vio pasar a todos y le chupaban las medidas mucho. Néstor Kirchner era el más menemista de todos los gobernadores que había y Felipe Solá fue su secretario de Agricultura y Daniel Scioli, hoy embajador en Brasil, fue su criatura política y Parrilli, el mayor domo de Cristina, fue miembro informante de la privatización de YPF y Vitovelo, que es la mano derecha de Alberto, trabajaba en el gabinete de Corach y Filmus, el progresista Filmus, el señor de Página 12, tenía a cargo el área de educación bajo la intendencia de Grosso, de Carlos Grosso, eran todos menemistas, recontra menemistas, yo era chiquito pero me acuerdo bien, Vélez, el famoso Vélez, el intachable Vélez, el impoluto Vélez, el incorruptible Vélez, Vélez de acá, Vélez de allá, fue ministro del interior de Menem, ¿de qué me hablan? Moroni, que es ministro de trabajo Moroni, era el superintendente de seguros y ¿sabés a quién reemplazó? ¿sabés a quién reemplazó? A un tal Alberto Fernández, Alberto Fernández, jovencito menemista, Alberto Fernández, y si querés hablamos de Aníbal, no terminamos más, eran todos menemistas. Por eso cuando veo a Ebe Bonafini hoy, que dice no lamento su muerte ni deseo que descanse en paz, tremendo, tremendo, o cuando veo que Luis de Lía dice que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver nunca más, después lo borra el cagón, lo único que se me ocurre pensar es cuánto cinismo, cuánta hipocresía, cuánta mentira, porque el kirchnerismo que hoy combate al menemismo estaba al lado suyo, apoyándolo. Hay mucha hipocresía, le achacan a menem haber sido muy flexible ideológicamente, que de revolución productiva se iba el consenso de Washington, igual que ustedes muchachos, que pasó de la izquierda peronista a un jebón, que pasó del salariazo al fondo monetario, lo mismo que ustedes, le achacan esa amplitud y flexibilidad, la misma que tuviste vos Alberto, Massa y Cristina, para reconciliarse después de haberse dicho barbaridades. Se dijeron de todo, corruptos, criminales, autoritarios, voy a barrer con los niños aquí de la cámpora, decía uno, y terminaron todos juntos. Hicieron lo mismo que menem, son muy parecidos a menem, no es ni bueno ni malo, estoy describiendo. El padre de ese oportunismo político fue Carlos Menem, lo odiaban, se avergonzaban de él, terminaron haciendo lo mismo.